La gatita Zully Saenz regresó de Canadá, ella sorprendió a toda la gente de Esto es Guerra y confesó que ella quiere ser mamá, prontito. Volvió a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Zully Saenz regresó al programa luego de unas vacaciones sorpresa que le preparó su adorado Evan. La gatita por ahora prefiere guardar celosamente los detalles de esos mágicos días. Será que ese inesperado viaje venía acompañado tal vez de una pedida de mano. Nos deja en suspenso. Me secuestró a un lugar donde no sabía que iba a ir, que es muy precioso. Siempre tuve la ilusión de conocer esa ciudad y me secuestró. Me secuestró ahí. Muy lindo, me sorprendió. ¿De repente para pedir matrimonio o alguna algo especial? Ah, no se sabe todavía. Un pajarito por ahí, llevar el mensajito. No sé. Todavía no puedo dar adelantos, pero lo único que puedo decir es que estoy súper feliz. Estoy desbordando la alegría. Estoy pasando por una etapa de mi vida que nunca pensé pasar. Muy especial, muy linda. A pesar de haber afrontado un divorcio, Zully aún cree en el matrimonio y no descarta dar nuevamente el sí. La pareja ya convive hace algunos meses. Prueba suficiente para que la gatita esté segura que el canadiense es el hombre de su vida. Para mí la convivencia y el matrimonio al final es lo mismo. Yo siento como si ya estuviera casada. Mi vida es una vida casada. Soy una mamá de casa total. Soy una mamá de casa total. Vivo desde que se mudó Eva en el Perú, vivo una vida totalmente casada con él. Por eso yo le digo con cariño a esposito. Aunque bueno, en algún momento, bueno, sí, no. Yo tengo toda la ilusión de volverme a casar, pero no es algo que también yo lo esté apresurando. Zully confiesa sentirse una mujer realizada y ha cumplido casi todas sus metas, así que se siente preparada para dar paso a una nueva etapa. Convertirse en mamá sería lo único que le falta para completar su felicidad. Sería bonito, sería algo lindo. Mira, que sea lo que Dios quiera. El Diosito es el que manda y nos pone las cosas en la vida, pero por el momento estamos felices. Estamos disfrutando el día a día y si llega el matrimonio, llega. Si llegan los hijos, llega. Pero ahorita estamos disfrutando el momento. Él es la persona ideal para mí con la que quiero pasar el resto de mi vida y obviamente que voy a tener mis hijitos con él. Mis gatos. Los gatitos, o sea, ¿estás segura que él va a ser el papá de tus gatitos? Sí, mira, no pasa ni un segundo que lo he dudado, no. El papá de los gatitos, qué lindo suena, ella es súper tierna, ¿no?